Hola amantes del deporte rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. El día miércoles 22 de febrero culminó la jornada 5 del torneo de apertura de la Liga 1 Bettson 2023 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El viernes 17 de febrero se jugaron dos partidos, Sporting Cristal venció por 1 a 0 a Fútbol Club Melgara y Universidad César Vallejo venció por 3 a 1 a Unión Comercio. El sábado 18 se jugaron dos partidos, Sport One Cayo cayó por 1 a 3 ante Cienciano y Sport Boys cayó por 0 a 1 a Carlos Amanuchi. El domingo 19 de febrero se jugaron tres partidos, Atlético Grau y ADT de Tarma empataron 1 a 1, Universitario de Deportes cayó por 1 a 2 ante Alianza Lima y Cusco Fútbol Club venció por 2 a 1 a Alianza Atlético. El lunes 20 de febrero se jugó un partido, Deportivo Municipal venció por 2 a 0 a Deportivo Binacional y el miércoles 22 culminó la jornada con UTC 1, Academia Cantolao 0. Y dicho estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Atlético Grau, Carlos Amanuchi, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo tienen 7 puntos cada uno. Le sigue Deportivo Garcilaso, UTC, Cienciano, Deportivo Municipal y Alianza Lima con 6 puntos cada uno. Alianza Atlético tiene 4 puntos, Universitario de Deportes, Sport One Cayo, Unión Comercio, Sport Boys y Cusco Fútbol Club tienen 3 puntos cada uno. ADT de Tarma tiene 1 punto y culmina en la tabla Academia Cantolao, Fútbol Club Belgar y Deportivo Binacional con 0 puntos. La próxima fecha, es decir la fecha 6, arranca el viernes 24 de febrero y comenzará con un solo partido. A las 3 de la tarde, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, Deportivo Binacional se enfrentará a Sport y Cristal. El sábado 25 se jugarán 3 partidos. A la 1 de la tarde, en el Estadio Campeones del 36, Alianza Atlético se enfrentará a Sport One Cayo. A las 3 de la tarde, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, Deportivo Garcilaso se enfrentará a Atlético Grau. Y a las 8 de la noche, en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima se enfrentará a Universidad César Vallejo. El domingo 26 se jugarán 4 partidos. A la 1 de la tarde, en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre de Tarapoto, Unión Comercio se enfrentará a UTC Cajamarca. A las 3 y 30 de la tarde, en el Estadio Unión de Tarma, ADT de Tarma se enfrentará a Deportivo Municipal. A las 6 de la tarde, en el Estadio Monumental de la UNSA, Fútbol Club Melgar se enfrentará a Sport Boys. Y a las 7 de la noche, en el Estadio Manciche de Trujillo, Carlos Amanucci se enfrentará a Universitario de Deportes. Y el lunes 27, culmina la jornada con el encuentro entre la Academia Cantolao y Cusco Jugo Club, a las 3 y 30 de la tarde, en el Estadio Iván Elías Moreno. En esta fecha 6, descansa el Club Ciencianos del Cusco. Bueno amigos, esperemos de que esta información les haya sido de su agrado, y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!